Trump podría llegar a recibir una condena de prisión o, en el mejor de los casos, quedar en libertad condicional. Tina, ¿crees que lo que sucedió y lo que se decidirá el 11 de julio hará que los votantes cambien de opinión? Eso es lo que necesitamos que los resultados de las últimas encuestas confirmen. Sin embargo, una de las cosas que está bastante clara es que las personas que apoyan a Trump seguramente continúen haciéndolo. Pero cabe recordar que hay un factor comodín en estas elecciones. Del cual he hablado mucho, ¿los independientes, por ejemplo, apoyarán a Robert F. Kennedy Jr.? ¿La gente se abstendrá de votar? Cuando hay tan pocas décimas de diferencia, las respuestas a estos interrogantes importan mucho. Aunque, la verdad es que no creo que Donald Trump se quede sin apoyo. Analicemos esto más de tiempo. Disculpa. Dime. Solo quisiera dejar en claro que, legalmente, Trump podría hacer campaña estando en prisión, pero ¿su partido lo respaldará? Creo que lo hará, porque la situación ya está muy avanzada. Por lo que me han contado, los sitios web de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano colapsaron anoche debido a la cantidad de donantes que intentaban ingresar. Así que los partidarios de Trump se mantendrán junto a él, ya que los que no han tomado una postura son los demás. Y en cuanto a sus seguidores de alto perfil, como por ejemplo, Steve Schwarzman y Bill Ackman, entre otras personas, recientemente han salido a apoyar a Trump. Pienso que esta condena hace que la reputación de quienes trabajan en el área de servicios financieros se vea en peligro por apoyar a un delincuente convicto, pero no creo que eso los detenga.